Que nuestros fiscales estén bien atendidos, que las escuelas estén organizadas. Y eso le había sido algo que ya les dije el otro día, cara de perro. Trabajen, hacer desaparecer las boletas de mi ley. ¡Disfrutan de verlo! Bienvenidos amigos a un programa más del Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya la han visto amigos. No solo hay pucheros en España, sino en Argentina. Y se lo decíamos. O mi ley, la izquierda radical, marxista, tiene dos opciones. O dar pucherazo y que mi ley no gane, que es lo que al parecer ha pasado. O directamente que desaparezca mi ley. Y estas palabras, amigos, se producen, esto en un encuentro de interventores del partido de masa. Donde están diciendo los interventores que tienen que desaparecer directamente las papeletas de mi ley. Eso es la democracia como la entiende el marxismo, amigos. Por eso, nunca hay que ponerse de rodillas ante el marxismo. Y hay que lucharlo hasta que desaparezca de nuestra sociedad. Luego, tendremos un programa especial con todos los datos, todos los vídeos, todas las pruebas del puchero que se ha producido en Argentina, amigos. Cuando masa, con un 64%, tenía un 24% de los votos y luego con un 98%, de golpe porrazo tiene el 35% y mi ley, que estaba ganando con el 32%, se queda en el 31%. Como siempre, amigos. Siempre ganan por la mínima. Y se creen que van a ganar con Burrich, ¿no? Ya lo prepararán para que mi ley quede 49% y masa 51%. Lo veremos luego a lo largo del programa. Y hoy, amigos, pues tenemos que hablar del de siempre, del esperpento, del crápula que habita la Moncloa, del tipo que es capaz de pisotear a los españoles día sí y día también, del personaje siniestro que hace que cada día seamos más pobres. Entonces, fíjense ustedes, desde que está Sánchez, ha subido el PIB un 4,3% y los impuestos más de un 27%. Ya me dirá usted si nos hemos hecho más ricos con Sánchez o menos ricos. La verdad que es la vergüenza de Europa, la vergüenza del Occidente, después de reunirse con el presidente de Israel, con Netanyahu, como han hecho los grandes líderes mundiales, se reúne con el líder de la autoridad palestina. Es un hombre ridículo. Es un esperpento que, amigos, que encima nos dice que cuando miente, cambia de opinión. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Nunca va a haber referéndum y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo lo tengo muy claro. No es no. No va a haber ni independencia, ni referéndum, ni quiebra de la Constitución española. Y, finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Pues ya lo tenemos, amigos. No va a haber referéndum. No voy a coger, voy a hacer un delito para referéndums ilegales. Son las mentiras de este hombre. Y es que cuando la mentira es una forma de hacer gobierno, directamente desaparece la democracia. Y vamos a una satrapía que degenerará en un totalitarismo. Porque esto cada día se parece más a lo que pasó en el año 36, con un Sánchez, amigos, que está a la altura del señor Largo Cabellero. Pero, ojo, que atención, Sánchez se prepara ya para un posible flacaso y echará la culpa de bloqueo a Junts y a Esquerra Republicana. Atención, que ya han visto ustedes cómo Sánchez es capaz de cambiar el relato, cambiar de opinión. Y aunque ya, al parecer, ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, con Sumar, lo tiene ya prácticamente cerrado, con Bildu también, con el PNV todavía no, ni con el BNG. Porque, ojo, que si Puigdemont se pone muy cabezón y se está poniendo muy cabezón con determinados temas, como las minorías nacionales, el Partido Socialista tiene un panambe y ya saben que van a acusar tanto a Junts como a Esquerra de los responsables del bloqueo y de que no haya podido haber gobierno de progreso. Gobierno marxista e independentista, que es como se tiene que llamar. Pero, ojo, que a esto, amigos, a este, si Sánchez es capaz, ustedes imagínense que Junts y Esquerra Republicana no llegan a un acuerdo con Sánchez. Y hay nuevas elecciones. Si Sánchez es capaz de cambiar el relato de tal forma que convenzca gran parte de la opinión pública, de que él no se ha bajado los pantalones, de que él ha dicho que no a vender a España y eso le sale bien, ahí veríamos que hay dos grandes problemas en España. Uno, que los medios de comunicación son una auténtica vergüenza. Y dos, que la oposición ni está ni se le espera. Como esto sea posible, amigos, es un insulto al ciudadano de pie. Pero, ojo, que en este plan B de Pedro Sánchez hay que tener en cuenta algo muy importante, amigos. Que, al parecer, el Partido Socialista ya tiene encuestas que lo del referéndum, lo de la amnistía, pues ya la ha asumido la gente. ¿Cómo es posible que la gente esté asumiendo la amnistía? ¿Dónde están los políticos? Señores, es que, claro, Sánchez hace que la gente trague con el referéndum, con la amnistía, con los proletarras, con lo que le dé la gana, con los indultos, con dar indultos a ladrones, con acabar con la sentencia de los seres. Por una sencilla razón, se lo voy a explicar. ¿Saben ustedes cuál es la sencilla razón? Que no hay oposición. No hay oposición. Si Sánchez es capaz de hacer tragar a la opinión pública con la amnistía, amigos, y que la oposición no sea capaz de dar un relato de que la amnistía es algo que destruye la Constitución, que acaba con el régimen de 78, y además que nos lleva a un régimen bolivariano, pues que se vayan a su casa. Porque son tan las cosas que hace este tipo, que la oposición tendría que estar a la altura, pero, de momento, no está a la altura. Porque, fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando veíamos en las elecciones del 23J que Sánchez había tenido el apoyo de gran parte de la población marroquina nacionalizada? No es de extrañar, porque en cinco años, ojo, en cinco años, Pedro Sánchez ha hecho unas nacionalizaciones masivas de marroquíes. Atención, que ha nacionalizado en cinco años 175.000 marroquíes. Y hay que saber que, por ejemplo, en Cataluña, Pedro Sánchez es donde él da el golpe de mano, sobre todo por el apoyo de la población marroquí al Partido Socialista. Sobre todo porque desde Marruecos, desde el Senado de Marruecos, se dijo que se votara el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el brazo político del rey de Marruecos, aquí en España, se llama Pedro Sánchez. ¿A quién van a votar los marroquíes? ¿Van a votar a Vox o al Partido Popular? 175.000 nuevos nacionalizados en cinco años. Eso ha sido capaz de hacerlo Pedro Sánchez. Y, mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que pide Sánchez? Pues reclama directamente que no haya una catástrofe humanitaria en Gaza. En vez de reclamar que se acabe con Hamás y con el terrorismo, él, el mensaje absurdo de ese buenismo que solo beneficia a los enemigos de Occidente, a los comunistas y a los terroristas. Y, como siempre les digo, amigos, ¿me quieren acompañar en este programa especial que vamos a luchar todos contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera. También va a estar Arantxa Cabello, a la que se une Asís Timmerman. Y Sandra León, amigos, en un auténtico programón. Meibo Petit, también va a estar desde Argentina para hablarnos del puchero. Nuestro querido perito informático también va a hablar del puchero. Nuestro querido Gabriel Araujo. Un programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, TTT de Valencia, de Galicia, de Guadalajara, de Aragón, de Sevilla, Islas Canarias, también de Murcia. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en el teléfono móvil, en la aplicación. También pueden seguirnos en los televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, pues cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y, cómo no, en redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar todos los mensajes de WhatsApp que ustedes quieran al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Porque esto de la investidura de Sánchez, la verdad, la verdad sea dicha, pues tiene muchísimas aristas. Siempre se lo digo. Y ojalá que me equivoque. Seguramente que haya más posibilidades de que salga el sátrapa, de que no. Pero ojo, que en esta operación y en esta ocasión, atención a lo que hizo en su momento su majestad el rey, de darle, de nominarle a Pedro Sánchez con 121 votos, cuando en las consultas, pues había gente, como ejemplo, como el señor Fijó, que tenía 172, le puede salir muy caro. Y le digo esto porque los juristas del sanchismo, atención, amenazan diciendo que si el rey no firmara la amnistía, sería el final de la monarquía. Atención, amigos, lo que dicen los juristas del sanchismo. Pero claro, es competencia según la constitución del rey, firmar los indultos. Y una cosa que tiene prohibido su majestad el rey, y es muy importante que todos ustedes lo sepan, es realizar indultos generales. Por lo tanto, si tiene prohibido su majestad el rey, según la constitución, firmar indultos generales, por supuesto que lo más que sería la amnistía, lo tiene prohibido. Entonces aquí, ¿a qué jugamos? ¿A cumplir la constitución o a no cumplir la constitución? Y ahora me vienen amenazando los juristas sanchistas que si no, sería el fin de la monarquía. Yo creo que el fin de la monarquía se va a producir sí o sí si no da su majestad un golpe encima de la mesa. Por una sencilla razón. Porque en estos momentos, la izquierda, los golpistas, los proletarras, los sediciosos, amigos, están, se han machado al monte. Han pasado todas las niñas rojas. Hay que decirlo así de claro. Y si el jefe del Estado no es capaz de visualizar lo que estamos viendo, y aquí, como hemos dicho antes, se está viendo claramente que la sociedad empieza a admitir todo esto de la amnistía como algo normal, pues amigos, apague y vámonos. Esto no es nada normal. Decía un querido periodista que hay que empezar a protestar más, a sacar las banderas de España como símbolo de protesta contra la amnistía y contra Sánchez para respaldar al rey. El rey tiene el respaldo de toda España. Que lo sepa. Que la mayoría del pueblo español está con su majestad el rey. Pero el pueblo español quiere saber con quién está su majestad el rey. Si está con el pueblo español o está a dejarla pasar, al trágalá. Porque ya se lo están diciendo los letrados, los juristas anchistas, que o firman la amnistía, que es ilegal y lo sabes, o si no, fuera la monarquía. Porque, claro, si se firma esa amnistía a sabiendas de que está prohibido por la ley, por la constitución, por la norma básica que nos hemos dado todos los españoles, que dice claramente que no se puede el rey, tiene prohibido los indultos generales, entonces, ¿cómo va a firmar la amnistía? Que es muchísimo más que un indulto general. Dirán, no, es que claro, como la amnistía no viene en la constitución, tampoco viene la esclavitud. En la constitución y está prohibido la esclavitud. Tampoco habla la constitución de muchas cosas y están prohibidos. Porque hay cosas que se dicen de forma trácita y otras de forma expresas. En este caso, la amnistía tácitamente está prohibida por la constitución. Esa es la situación que tenemos. Y la situación que tenemos, amigos, es que el Partido Socialista está desatado. El sanchismo está desatado. Quiere el poder a toda costa. Vender a España a toda costa. Y hay que recordar que cuando se vende a España a toda costa pasan cosas como pasó en la Primera República, donde directamente los cantones por casi acaban con nuestra nación. Pero ojo, ojo, que en esta ocasión los tribunales y las leyes están desarmadas por Pedro Sánchez. Atención, amigos, que esto, bueno, van pasando los días, parece que nos estamos acostumbrando, pero es muy serio. Porque directamente Sánchez ha desarmado al Estado de Derecho. Lo ha desarmado y lo ha puesto de rodillas de la mano de un tipo como Conde Pumpido. Entonces yo me pregunto ¿quién es el valiente que va a cumplir con su función de defender a España y de que no se rompa España? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, amigos. Y ustedes, yo creo que también. Por eso hay que ir a por todas. Y oiga, no es el momento de los cobardes ni lo de los trágalas. Es el momento de poner límites a un golpe de Estado que está dando un sátrapa con el visto bueno de los medios de comunicación, de gran parte de los medios de comunicación, sobre todo de izquierdas, y sobre todo con el visto bueno amigos de determinadas instituciones del país. Y recuerden que no os engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a seguir porque son muchísimas las cosas que tenemos que mirar hoy. Hoy tenemos un programón de esos que no se pueden perder. No solo vamos a hablar de la actualidad de España, vamos a hablar del puchero 2.0 de la Argentina que le han dado al señor Millet y también, amigos, de la invasión que está recibiendo Canarias. Que es un auténtico órdago mientras que el sátrapa mira hacia otro lado. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, Junts renunciará por ahora al referéndum si Sánchez reconoce por ley a Cataluña atención como minoría nacional. Las negociaciones entre Junts y Moncloa para la investidura de Pedro Sánchez avanzan con el horizonte prefijado en el 27 de noviembre. La fecha límite para que el socialista agarre los apoyos que necesita para seguir en la Moncloa. En paralelo a la ley de amnistía que es la carpeta más definida, el equipo del Partido Socialista Obrero Español y del Carlos Spurs de Montt buscan el acuerdo en otras cuestiones como el referéndum de independencia. Se trata de una exigencia difícil de gestionar para el presidente de funciones por lo que se sondea un posible encaje. La fórmula sería reconocer por ley los derechos de Cataluña en tanto minoría nacional un concepto ya labrado en la misma base constitucional de la Unión Europea el tratado de Lisboa. A cambio Junts aparcaría su reclamación urgente de votar aunque ello en ningún caso signifique que renuncie definitivamente a ella. Pues amigos la verdad que esto huele todavía muy mal. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timmermans. Buenas noches don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús. Aquí estamos. La pregunta del millón ¿Por qué quiere Puigdemont que se le reconozca a Cataluña como una minoría nacional a cambio de momento de aparcar por unos instantes el referéndum? Vamos a ver hay tres motivos. En primer lugar las solicitudes de Máximo eran desde el principio una estrategia para conseguir la barbaridad mayor que es la ruptura completa del Estado de Derecho que es la impunidad es decir la amnistía que cualquier estudiante de Derecho entre los que me incluyo sabía perfectamente en primero de Derecho Político que estaba excluida de la Constitución Española es un objetivo que rompe el Estado de Derecho. En segundo lugar don Jesús porque es difícil articular un referéndum de autodeterminación a Pedro Sánchez pero si se da un paso adelante es decir si no solo se consigue la impunidad de las rebeliones nacionalistas sino que además se reconoce esa figura de la minoría nacional se están consiguiendo dos cosas en primer lugar ya no importa el referéndum de autodeterminación en la medida en que tú reconozcas o te inventes porque es mentira que Cataluña es una minoría nacional dentro de España ya estás reconociendo un sujeto político nacional el referéndum es casi un trámite para decidir una nación como quiere gobernarse y esto es si cabe mucho peor en mi opinión que un referéndum ya sé que el análisis que se está haciendo es que está el reconocimiento de minoría nacional es muchísimo peor incluso que un referéndum en mi opinión sí le estaría dando ya base jurídica para para un acto aún mayor claro claro efectivamente tú ya estás reconociendo un sujeto político como nación con lo cual ya el hecho de que se celebre ahora o en el futuro un referéndum será una cuestión de conveniencia y decisión de esa propia nación y tiene un efecto dramático que yo creo que olvidamos y que hay que traer siempre vamos a ver lo que ocurre en Cataluña lo que ocurre con el nacionalismo catalán no es precisamente que el nacionalismo esté luchando por la pluralidad en España todo lo contrario lo que hace el nacionalismo precisamente es imponer salvajemente con la persecución de los ciudadanos imponer una homogeneización en el territorio catalán es decir perseguir el uso del idioma español y perseguir a los verdaderamente oprimidos que son los castellano parlantes y los no nacionalistas en Cataluña entonces desde el momento en que tú dibujas de cara al exterior que esa barbaridad de una minoría nacional estás como eliminando estás entregando estás entregando a un sátrapa a un régimen cuasi totalitario estás entregando a la mayoría no nacionalista y catalano o castellano parlante porque no no quiero identificar porque no es verdad catalano parlante con nacionalista no es verdad pero en todo caso estás entregando a los no nacionalistas al poder nacionalista entonces lo que estás haciendo es que ya esa independencia de facto de la nación de la supuesta nación catalana sea una cuestión de tiempo porque le estás dando vía libre para destruir o expulsar de su tierra y considerar tratar como extranjeros a todos los no nacionalistas en Cataluña todo esto y todo esto además de ser una barbaridad además de ser ilegal se está haciendo una cosa permanente un daño permanente no solo al Estado español sino que se está haciendo un daño permanente a la nación española que es lo importante a cambio como siempre de cosas transitorias de un gobierno de unos votos etcétera etcétera en mi opinión no solo es una barbaridad no solo es escandaloso sino que es delictivo en mi opinión se está cometiendo un grave delito por parte de quienes están negociando esto le voy a leer una noticia dice Jorge Martín Frías de Disenso dice que algún día tendremos que llevar a la Corte Penal Internacional Zapatero ¿qué opina usted de esto? a ver si nos pone la noticia si yo perdón hablo o estaba esperando a que ponga es que me suspiraba porque yo llevo años y no soy el único en fin yo tengo una formación jurídica que voy perdiendo poco a poco pero llevo años definiendo y detectando la comisión de delitos por parte de gobernantes españoles y yo creo que Zapatero y Sánchez están cometiendo un delito si se demuestra que parece que hay razones para demostrarlo que están cediendo o negociando la independencia y la soberanía de la nación española con quienes quieren destruirla esto es un delito en sí yo recuerdo me reía me reía no suspiraba cuando me decía esto don Jesús porque yo recuerdo hace años esto lo he comentado alguna vez cuando ante un nacionalista catalán en un programa de televisión me decía me preguntaba el locutor bueno ¿y qué se debía hacer? y dije bueno lo que debería hacer es cumplir la ley y la respuesta del nacionalista catalán fue hombre no sea extremista es decir estamos en esta situación cumplir la ley es extremista y sin embargo cometer delitos a la luz del día por intereses políticos es algo que no tiene efectos jurídicos o judiciales que los debería tener pues don Asit Iberma como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo muchas gracias a ustedes y buenas noches buenas noches cuídese mucho y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Pedro Corral buenas noches don Pedro ¿cómo estás? buenas noches don José un placer tenerle aquí con nosotros muchas gracias encantado también y amigos vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que dice Puigdemont avisa a Sánchez dice la independencia es la única manera de seguir existiendo como nación atención que si Sánchez estuviera todo cerrado ya estaría el día de la investidura y todo es verdad que la semana pasada fue una semana horrible para Sánchez y esta parece que se le está poniendo un poco mejor pero ¿qué negociará Sánchez? lo que hemos hablado antes de la de con el señor Timerman o directamente la independencia don Pedro ¿usted qué opina? ¿llegará Sánchez a darle la declaración unilateral de dependencia al señor Puigdemont? porque decimos es ilegal es anticonstitucional también lo es la amnistía pero tiene un tipo en el tribunal constitucional que ha puesto de rodillas al estado de derecho español señor Puigdemont también lo es el referéndum claro ¿por qué no también aprobar en la constitución la declaración unilateral de independencia que sería la famosa independencia que busca el señor Puigdemont? bueno yo creo que la clave del sentido de la existencia de los independentistas es no quemar etapas bruscamente esto es un continuo casi intemporal en el que las cosas se van consiguiendo poco a poco a mí siempre me ha recordado la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona era una obra que parecía interminable bueno pues el independentismo y el secesionismo tiene este proyecto a largo plazo es un proyecto de dominación es un proyecto de hegemonía sobre incluso la parte de la sociedad que no es nacionalista o que no es independentista y bueno no creo que que estén barajando términos digamos tan extremos de conseguir esto ya esto es una cosa paulatina y progresiva lo primero es mandarle un saludo muy cordial no sé si nos estará viendo al señor Ases Timerman no puedo estar más de acuerdo con él y a mí me parece claro cuando el señor Puigdemont dice que que el reconocimiento de una minoría nacional pues hombre hay que alabarle su modestia que no esté hablando de la gran Cataluña y del imperio catalán hombre pues verdaderamente se agradece ese término de minoría nacional sobre todo cuando es un proyecto que pretende precisamente convertir en minoría a los que se sienten españoles es decir hacer extranjeros a los españoles en su propia patria yo creo que que no hay un proyecto ahora mismo político más racista y más xenófobo que el hacer que los españoles en su propio país en su propia nación sean extranjeros ¿no? yo creo que que debería darse cuenta no sé si se ha dado cuenta o si le importa el señor Sánchez a lo que está a lo que está jugando pero verdaderamente este este proceso de negociación de investidura creo que ya no hay ya no hay líneas rojas creo que ya ya está superándolo todo verdaderamente para vergüenza de todos los demás una grandísima vergüenza ajena la que yo creo que sente la mayoría de los españoles a izquierda y a derecha estoy seguro de ello efectivamente amigos la gran vergüenza pero atención que Puigdemont quiere garantías jurídicas atención a esta noticia para que el Partido Popular nunca pueda derogar la amnistía dice Carlos Puigdemont busca la irrevocabilidad de la amnistía un candado jurídico para que no se pueda ir contra los beneficiados de este perdón judicial si el Partido Popular pues decide derogar la polémica a ley al llegar al poder dice queremos garantías que aseguren este supuesto subrayan las citadas fuentes sobre la futura ley de amnistía que se está discutiendo entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos sediciosos una negociación que ha entrado en una fase de incertidumbre total ya que existen muchas presiones internas dentro de las formaciones admiten arregló seguido y el objetivo de Puigdemont es que aquello que se beneficien con la extinción de los delitos que entren en el paraguas de la amnistía sumar pidió poner el contador a cero desde el año 2013 no pueden volver a ser perseguidos ni un parlamento controlado por el PP decidiese anular la ley como norma que quisiera derogar esto es increíble lógicamente ya estaría pasando todos los límites sumar que hay que hacer una amnistía desde el 2013 o sea si quieres lo ponemos desde el año 1 después de Cristo pero claro Puigdemont teme que haya una reacción ¿no? a todo esto y se la acabe pero jurídicamente es posible esa derogación de la amnistía y si es posible lógicamente es posible acabar con esa ley ¿qué efectos tendrían sobre los amnistiados? claro a ver ya estamos viendo a través de la ley de memoria democrática la derogación de facto de la ley de amnistía del año 77 cuando la fiscal Dolores Delgado está investigando delitos prescritos amnistiados con sus autores muy probablemente o seguramente fallecidos y bueno ahora esto el señor Puigdemont pues viene a ser verdaderamente viene a ser la anulación de la democracia ¿no? aunque haya una mayoría parlamentaria esa mayoría parlamentaria según él no va a tener la potestad de derogar reformar o cambiar las leyes anteriores si tiene la mayoría parlamentaria y estamos en un estado de derecho democrático pues tendría esa mayoría parlamentaria esa facultad a mí lo que me parece impresionante es que ya estemos en ese paso del debate ¿no? de que si el PP vuelve a gobernar no pueda derogar la ley de amnistía oiga bueno ya lo dijo el señor Sánchez ¿no? y el tribunal constitucional nos dará la razón y el tribunal constitucional dirá que la ley de amnistía es estupenda ya lo sabe él ¿no? ahí tiene al señor Conde Pompiudo trabajando afanosamente señor Conde Pompiudo ¿cree usted que está cometiendo algún tipo de delito sobre todo porque ya se lo ha descubierto en reuniones lo ha descubierto Libertad Digital más concretamente Miguel Ángel Pérez reuniones con gente del Partido Socialista para preparar la ley de amnistía a margen de cualquier magistrado incluso que de los de izquierdas y luego lógicamente dice que él no se va a abstener a la hora de votarla o no votarla algún día o hay algún tipo de delito que se le pueda imputar sobre todo al daño que puede hacer porque es la derogación del régimen 78 con la ley de amnistía sí evidentemente bueno no sé quién yo para para juzgar si el el señor Conde Pompiudo está delinquiendo o no lo que realmente por lo que se ha sabido no sé si se confirmará alguna vez esas reuniones a dos bandas entre gobierno y tribunal constitucional bueno lo que tiene es un tufo antidemocrático brutal yo creo que tiene razón usted señor Rojo en apuntar a que esta aprobación de la ley de amnistía sería una enmienda a la totalidad a nuestro sistema constitucional yo creo que lo explicó muy bien el magistrado de mérito del tribunal constitucional Manuel Aragón en una en una tribuna en el diario el mundo en el que venía a decir que las amnistías se suelen dar en cambios de régimen para establecer que se había digamos se atenía todo a un derecho injusto que había que revocar a través de esa ley de amnistía que es lo que se hizo en el 77 bueno pues estamos ahora con la demolición absoluta de la España constitucional de nuestra constitución del 78 y de unos señores que han delinquido que han querido destruir nuestra nación a los que no solo se les va a perdonar la pena sino que se les va a borrar el delito ya no ha existido ese ataque a nuestra democracia no ha existido ese ataque a nuestro derecho a nuestro estado de derecho yo voy a hacer una pregunta o sea si ya dan una amnistía y dicen que lógicamente no cometieron delito las leyes de ruptura del 6 y el 7 de septiembre lógicamente serían legales claro vale entonces habría una ruptura directamente jurídica de España y Cataluña el golpe el referéndum sería legal porque no han cometido ningún delito y la declaración de independencia sería legal por lo tanto deberíamos pedirles perdón nosotros por haber ido en contra de algo que era legal justo y ajustado a derecho pero ya tendrían el argumento jurídico para decir que todo eso fuera legal sí claro el siguiente paso va a ser ese bueno si ustedes me han dicho que yo no he cometido ningún delito por hacer esto pues voy a arrepentirlo sobre todo porque es que el señor Sánchez ya nos ha desarmado es que ha derogado el delito de sedición ha rebajado el delito de malversación y recordemos que Puigdemont tiene pendiente una causa por malversación agravada que son bueno pues no serán los 13 años que se le impusieron al señor Junqueras por poner un ejemplo pero sí que conlleva años de cárcel ¿no? bueno pues sobre todo esa ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley si yo necesito tus siete votos para seguir gobernando yo soy capaz de darle la vuelta a todo esto como un guante y situar al estado de derecho es decir primero al rey por su discurso del 3 de octubre segundo a los jueces a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a todos los funcionarios que cumplieron su deber a todos los ciudadanos que asistimos atónitos a este golpe de estado contra la España constitucional contra nuestro marco constitucional de derechos y libertades bueno pues todos estos desde el primero hasta el último seríamos culpables por haber hecho pagar a los golpistas a los corruptos y a los malversadores los delitos que habían cometido entonces si vamos a entronizar la delincuencia de esta manera como está haciendo el señor Sánchez pues verdaderamente nuestro estado de derecho va a empezar a hacer aguas por todas partes ¿no? o sea verdaderamente yo no sé que estará pensando el señor Conde Pumpido con su trayectoria con su experiencia si es capaz de verdaderamente de jugar a esto y que no se le caiga la toga a los pies para ya acabar en el barro absoluto ¿no? bueno yo de verdad que mantengo la esperanza de que haya todavía un resquicio de luz en una persona formada jurídicamente cultivada jurídicamente con una digamos con una trayectoria familiar también ligada al mundo jurídico ¿verdad? que no se pliegue a esto por la ambición de un señor que ha perdido las elecciones que es el primer presidente del gobierno que después de su primera legislatura pierde las elecciones y nos quiere hacer pagar a todos a todos los españoles el que él haya perdido las elecciones oiga mire nosotros no tenemos la culpa hagan al señor Feijó es verdad que en estos juegos de las mayorías parlamentarias oye y es absolutamente legítimo en un sistema parlamentario conseguir tu mayoría parlamentaria pero por favor que no sea a costa de España primero que no sea contra lo que has venido tú diciendo desde antes de las elecciones que no iba a haber amnistía que no había que no iba a haber referéndum que el señor Puigdemont tenía que ser entregado a la justicia y sometido a juicio y posiblemente condenado bueno es que ahora están diciendo todo lo contrario y ahora es ser facha el mantener la postura que todos los socialistas todo el sanchismo defendía antes de las elecciones es que es verdaderamente alucinante ¿no? pues así es el partido socialista es capaz de cambiar cualquier tipo de relatos amigos y como decía Grucho más estos son mis principios y no le gustan los cambios por otros pero miren lo que pasa en todo esto en todo esto está claro Pedro Sánchez pues tiene claro su plan pero ojo si le sale mal el plan mire lo que dice la noticia Sánchez se prepara ya para un posible fracaso y echará la culpa del bloqueo a Junts y Esquerra Republicana dice es el plan B pero está perfectamente argumentado según ha podido saber de Ojetip el objetivo tiene el gobierno tiene preparado el llamado relato de salida por si la negociación con Junts fracasa y Pedro Sánchez no puede evitar concurrir nuevamente a las urnas del 14 de enero las fuentes del gobierno consultadas explican en este caso que tendrán que recaer la responsabilidad sobre Junts concretamente sobre Carlos Budemont tendremos que explicar que nosotros hemos sido generosos y que han sido sus jefes los que les han quitado la amnistía no nosotros Emocloa sigue defendiendo que el acuerdo es posible pero eso no implica mostrar temor ante una eventual repetición de electoral porque según sus datos el PSOE no tendría coste sino beneficio son conscientes de que llegado a este punto ya no pueden esconder la amnistía porque se ha llegado demasiado lejos y sus pretensiones han quedado al descubierto y aunque el esmeritismo ha sido total y la prohibición de no hablar de la amnistía expresa tanto del presidente Sánchez pues directamente hemos visto también como el señor Zapatero ha hablado claramente amigos de la amnistía muy rápido con esto si no hay amnistía si no hay gobierno y Sánchez se presenta a las elecciones del 14 de enero ¿cómo es posible de que sea capaz y esto es una pregunta ya usted como político como sea capaz de admitir o crear un relato de que él no haya un acuerdo con estos señores porque directamente no quería vender España si es capaz de crear ese relato y que funcione ¿qué tendría que hacer el Partido Popular? si funciona si funciona se lo tendría que hacer mirar el Partido Popular porque aquí hay que ir a saco directamente contra este señor a ver es que me está recordando a esas escenas de Men in Black esta película en la que dicen para que se olvide de lo que ha ocurrido lo que acaba de ocurrir le dicen miren a esta lucecita y los de Men in Black se ponen sus gafas negras y tal bueno a lo mejor eso es lo que intenta hacer Sánchez con la sociedad española no decir oye olvidaros los calzonazos que he sido hasta este momento y retrotraeros a cuando yo decía que no a la amnistía a cuando yo decía que no al referéndum a cuando yo decía que Puigdemont tenía que pasar por ante un tribunal y ser extraditado bueno a lo mejor intentan eso ¿qué tiene que hacer el Partido Popular? hombre yo creo que es evidente que la lucecita esa no funcione lo que hay que hacer es que la gente no se ponga unas gafas oscuras y no vea y no sea capaz de ver lo que lo que ha estado intentando hacer Sánchez que ha sido bastante precavido porque yo creo que ha hablado no sé si no recuerdo mal solo en una ocasión ha pronunciado la palabra amnistía a lo mejor me confundo no sé si han sido dos pero ha sido muy cauto han sido otros los que han estado barajando estas posibilidades pero verdaderamente tenemos que hacer un ejercicio de memoria muy reciente no irnos tan lejos para saber lo que lo que ha intentado hacer que es verdaderamente muy grave o sea lo que ha intentado ha sido demoler derrumbar lo que está haciendo directamente bueno todo además por una ambición hegemónica él forma parte de este proyecto rupturista no vamos a engañarnos él no está siendo arrastrado por nadie hacia este proyecto rupturista el que tira del carro es él evidentemente pero con una pretensión que es que aquí solo va a estar legitimado el discurso de la izquierda y de los independentistas cualquier cosa que no sea eso es decir el sistema de la alternativa democrática de la igualdad de legitimidades entre izquierda derecha romper todo eso aquí solo vale el discurso político hegemónico de la izquierda y sus socios independentistas ese es el proyecto que verdaderamente lidera Pedro Sánchez él está dispuesto a todo para conseguir un proyecto que le dé a él el poder prácticamente sin posibilidad de alternativa esa es la esa es la historia que nos estamos jugando esa es la historia pero atención que a Pedro Sánchez se le complica siempre lo digo se le está complicando todo y el PNV que es una pieza que podría encajar perfectamente pues es digamos la pieza más débil en este caso porque claro si luego hay elecciones en las vasongadas y Bildu y el PSOE pactan pues lógicamente amigos ¿qué pasaría? pues que el PNV saldría a las instituciones y aquí entra la siguiente noticia dice Hortuza quiere amarrar que Sánchez reconozca a Euskadi como nación en una investidura en el último minuto la pregunta del millón que le voy a hacer a señor Pedro Corral ¿usted cree que también va a reconocer a Euskadi como nación? bueno la verdad que yo creo que para estos eso es como sin nada directamente ahí entra en juego otra parte de ese proceso al que he aludido verdaderamente Bildu es su socio de referencia yo no sé en qué está pensando el PNV yo lo he escrito la semana pasada el PNV tiene que ser consciente no puede ignorar que encumbrar a Sánchez dándole su voto en la investidura es en Dios Sara Otegi es decir lo estamos viendo ese va a ser el gran cambio de cara a las elecciones autonómicas vascas por eso decía que ese proyecto hegemónico que pretende construir Sánchez tiene un primer desembarco que es en las elecciones autonómicas vascas y ahí su socio de referencia es Bildu yo creo que no deberíamos distraernos con los términos si van a decidir que Euskadi sea el otro diciéndolo de la minoría nacional todo es un proceso yo creo que no a corto plazo sino bueno de momento vamos a disfrutar de lo que tenemos este señor va a estar cuatro años y desagrando el país claro yo creo que no deberíamos distraernos sobre todo porque nos distraen de lo esencial que es que este señor es capaz de verdaderamente derrumbar nuestro sistema constitucional con tal de mantenerse en el poder por siete votos o por los que sean para conseguir esa investidura el consejo que le yo no soy nadie para darle consejos a este señor Sánchez al presidente del gobierno en funciones pero me viene una expresión muy popular es date una calmadita date una calmadita o sea vente haz posible que el pueblo español hable otra vez en las urnas para ver si verdaderamente está de acuerdo con tu proyecto pero eso sí ten el valor de que cuando vayas a decirle al pueblo español que te vote le vienes ya con la lista entera de tus cesiones de tus concesiones de tu entreguismo para que todos nos aclaremos lo que no podemos estar es Pedro Sánchez es malo pero no es tonto bueno no verdaderamente es una persona y lo digo con toda honestidad a la que cada vez estoy teniendo más respeto verdaderamente es un animal político yo creo que hemos hecho todos una caricatura de Sánchez es muy fácil hacerla porque él además parece como que no le importa prestarse a ello pero eso le sirve es un caníbal político directamente sí pero eso le sirve precisamente para distraernos tenernos distraedos con el muñeco por decirlo así pero él verdaderamente es una persona que tiene creo que una visión política con la que no estoy nada de acuerdo pero tiene un proyecto político tiene una visión política que hay que tener muy en cuenta pues amigos la última piedra en la carroza de Pedro Sánchez en el carro de Pedro Sánchez atención la presión sobre Moncloa para que acepte un mediador ahí lo tenemos dice mediador relator facilitador son figuras que hoy se antojan necesarias por parte del mundo independentista para continuar negociando con el partido socialista la investidura y a la vez la encarecen sobre todo por la polémica que ya generó entonces esta cuestión dentro del socialismo ahora la presión para el partido de Pedro Sánchez es que acepte este formato y además entran en en función varios actores en la negociación imprescindible para que Sánchez retenga Moncloa en el 2019 el relator ya abrió una grieta entre los varones socialistas como Vara Paje o Lambán y el propio gobierno socialista cuando fue una de las reclamaciones por parte de la izquierda republicana para apoyar sus primeros presupuestos ¿habrá relator amigos o no habrá relator muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad yo creo que el mejor relator es el pueblo español es el que tiene que votar y el que nos tiene que relatar verdaderamente a los políticos y a los partidos donde quiere ir verdaderamente ese sería el único relator que merece la pena hay una solo un apunte en este carro ha jugado sumar también una baza que yo creo muy inteligente que es el poner por vez primera en la mesa de negociación de la investidura un tema social laboral que es lo de la revolución de la jornada hombre por fin por fin en el gobierno habla de algo que puede interesar más allá de unos políticos concretos interesados en defender sus privilegios como son Puigdemont como puede ser Otegi como puede ser el propio Sánchez oye pues mira por una vez creo que Yolanda Díaz ahí ha acertado lo reconozco pero verdaderamente el que ha puesto sobre la mesa de la investidura los verdaderos problemas que preocupan a los españoles ha sido el señor Alberto de Feijó y es verdad que también hay que reconocérselo con su planteamiento de pactos por el bienestar familiar por la regeneración democrática por la financiación autonómica por la recuperación económica por el agua bueno pues por fin alguien en el gobierno sigue la estela del señor Feijó y habla de algo que nos puede interesar a todos los españoles y no solo a unos señores uno prófugo el otro bueno pues ya hemos visto su historial policial contado por Leire Iglesias en el mundo con todo detalle escalofriante el señor Otegi bueno pues ya vamos conociendo a los jugadores de esta partida ya vamos conociendo a los jugadores de esta partida amigos pero lógicamente si ustedes amigos pues lógicamente han pasado un fin de semana pues esos fin de semana malos 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 porque han salido y han tenido una noche larga pues yo les recomiendo esta de tos amigos el remedio para acabar es con esas resacas para esas fiestas que uno luego al día siguiente no se puede levantar ¿qué tenemos? esta de tos y lógicamente como el ave fénix se recupera uno ¿y dónde puedo encontrar esta de tos? pues directamente en la tienda más cercana de Nature House o en la página web naturehouse.es o llamando al teléfono 918331335 recuerde esta de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de todos los indicios de puchero que ha habido en Argentina vídeos donde directamente los seguidores de Massa tiraban las papeletas de Milley bueno enfrentamientos en la calle todo un auténtico escándalo del marxismo del siglo XXI amigos que no quiere que haya democracia y han intentado bueno no lo han intentado están directamente pues saboteando a las elecciones en Argentina lo vamos a ver todo después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo van a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Health & Spa el más exclusivo